experiencia de toda una vida avenida Mitre 4185 Villa Domínico nuestra web www.mitreelectricidad.com consultas al teléfono 4-227-5423 Mitre Electricidad una empresa con todas las luces la función más importante de todo lo que ofrecemos es la que va a cumplir en tu vida por eso te ayudamos a elegir mejor en nuestras sucursales, en la web o desde el celular Tráganla, cerca tuyo, siempre Fin de espacio publicitario 3, 2, 1 FM CECLA con la onda de siempre 106.1 Paren las rotativas no busquen más aquí llega Hablemos de Arsenal un programa hecho a tu medida en donde toda la info es celeste y roja conduce Matías Herman Arengan en la Manga Matías Steinman David Pintos Agustín Lenzina fiscaliza y monitorea Pablo Coria Quédate y sé parte del equipo ya comienza Hablemos de Arsenal Vamos eh, vamos pelado vamos a todo eh hay que ganar por la gente vamos, vamos, vamos Estos son los titulares en la edición de hoy de Hablemos de Arsenal Confirmado los jueces Nicolás La Molina será el encargado de impartir justicia en el partido contra defensores de Belgrano sus asistentes serán Diego Martín y Duilio Montello mientras que Paulo Vigliano estará como cuarto árbitro Más buenas noticias en Sarandí durante la práctica del día de la fecha Juan Manuel García practicó trabajos sobre definición Torneo de reserva fecha y sede para la final el conjunto de Cafú disputará el partido decisivo frente a Ferro el miércoles 24 de abril a las 15 horas en el River Camp de la fecha No me leas, ni que arreglas palabras, y en él lo sabes, duele porque vos así lo querés Sabes, a dónde está mi llaga si hay que llegar, porque vos así lo querés Ahora me toca a mí, no creas que, no sé defenderle, no creas no, no seguiré aguantando tu agresión Tu tonta agresión, hey Arsenal, en mi corazón, Arsenal, tengo en mi casa un Arsenal, en mis manos, Arsenal, tengo en mis palabras Arsenal, en mi corazón, Arsenal, tengo en mi casa un Arsenal, en mis manos, Arsenal, tengo en mis palabras Música No es la voz de Toti Pintos No es la voz de Agustín Lencina No, Lencina Te juro que voy a fallecer Y no me voy a acordar el apellido de Agustín No es la voz del amigo Matías Steinman, alias Habib Ni tampoco la voz del operador Es la voz de Matías Germán, el habitual O el que viene cuando quiere, o lo que sea Conductor, entre comillas, porque No hay como un... ¿Quién dice que soy conductor? ¿Quién lo dice? No importa, lo digo yo No sé si está bien, si está mal, acá estamos Salimos de Arsenal Además de que soy ansioso, soy demasiado ansioso Me como mucho las uñas La ansiedad se Recontra multiplicó esta semana Por lo que ya sabemos Por esta definición apasionante que se viene en la B Nacional En donde Arsenal quedó libre Y se dieron todos, pero todos los resultados Esperados Desde la victoria de Quilmes Ante Chicago Desde la victoria de Chicago Ante Sarmiento Todo Se dio todo Desde obviamente el triunfo de Arsenal Ante Agropecuario Todo lo que queríamos que se dé Se dio Así que hoy Arsenal está puntero Con la misma diferencia de gol De Sarmiento Hasta eso igualan Y el fin de semana El domingo juega Ante Defensor de Grano de Visitante 15-10 Mismo horario De Sarmiento Brown de Madrid Y mismo horario de Brown de Adrogué Ante Chicago Dicho esto Esperemos que No soy creyente Para nada Soy muy ateo Pero sí creo en el destino Y si Algo ubica Arsenal acá Si por algo El destino ubica Arsenal acá Por algo será Bueno, nada No diré así a esa girada ¿Cómo andan muchachos? Muy bien ¿Dónde estamos? En FMC Clas 106.1 Si no se han escuchado por el día Lo pueden hacer Como dije recién Si no Desde Connecticus Desde Adelaida Desde Melbourne Desde Barcelona Desde Hamburgo www.arsenaldesarandihweb.com.ar Totti venga cuando quiere ¿Cómo anda mi amigo Totti? ¿Está transpirado? ¿Usted viene a jugar fútbol? No, no Vengo Vengo de un lugar De capital Ah, no entiendo ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto misterio? ¿De dónde viene Totti? Linda Está la camisa planchada Bien Si, si, si No, no Y el pelo rebelde No, no A mí me da cosas Yo me voy a correr Porque tiene miedo No, no Vengo de capital Está bien usted Una reunión importante Pero no entiendo ¿Por qué estás hizo tan...? Está impresentable Hay que decirlo Está estéticamente incorrecto Sí Un biombo pondría Un biombo pondría ¿Qué dice? ¿Usted dice que anduvo por Constitución por la calle Perú ahí? Ah, atrevido el muchacho Hoy Hoy Voy a decirlo No soy de autologiarnos Hoy vale la pena Hoy vale la pena Hoy es un programón Mucho laburo de preproducción Felicitaciones a todos Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien El miércoles pasado terminamos el programa diciendo Que particularmente Lo único que quería Era que sea miércoles Hoy A las 10 de la noche Esperando los resultados Realmente Lo único que quiero ahora Es que sea el domingo a las 5 de la tarde Yo lo único que quiero ahora Es que el señor Lencinas Me lea las vías de comunicación No lea las vías de comunicación Muchas gracias No me tire el chiste de Y si conozco un método más moderno Porque va a ser el año 2034 Y me voy a seguir tirando esa No Ya está Hay que cambiar el speech Igual te banco Gracias por eso Muchas gracias Como dijiste Matías Estamos en vivo por FMC Secla 106.1 O pueden escucharnos vía online Por el www.arsenalsarandigüe.com.ar En redes sociales Estamos en Facebook Como Hablemos de Arsenal Mientras que tanto en Twitter Como en Instagram Estamos como Hablemos del Arce Si quieren comunicarse Con nosotros En vivo En este programa tan especial Previo a uno de los partidos Más importantes del año Pueden comunicarse Llamando al 4222-3395 O el 4222-904 Y Más moderno Un método más moderno Solo para joderlo a usted Señor Herman Jodame 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 que me gusta Pegame y llámame Marta Bueno Está bien Señor Marta Herman Pueden mandarnos un mensaje Vía Whatsapp Al 1154-26-1842 Repito 1154-26-1842 Siempre me olvido el nombre Del operador ¿Qué le pasa Que está con Campera Del operador? No entiendo Debo el aire Yo no entiendo Por qué la presencia Así de todo Porque encima Después vamos a ir a tomar algo Y me da cosa Sacarlo así Es que Tenía Tenía una reunión importante Y bueno Se me arruinó Pero una reunión importante ¿Por qué le habla Como si fueras tu hijo? No Pero me da cosa Me da cosa Bueno No importa Igual sos un buen pibes Sos un buen pibes El que me quiere Me quiere Bueno Lo más importante Ya lo dijo el amigo Steinman Que García ya Empezó a hacer trabajo De definición Exacto Lo más importante Se viene el domingo En donde Arsenal espera La pérdida De algún punto De parte de Sarmiento Ante Brown de Madrid Y Si no Si ambos ganan Se van a un Desempate final Que sería el miércoles Me van a querer matar Pero lo justo Por como se dio el torneo Sería una final Si fuésemos imparciales No No Obviamente No lo queremos No creo que yo me lante la silla Y te pego que te ofete No Ya me están mandando whatsapp Por todos lados A ver Si es por juego Debería ganar Arsenal Si es por resultado Y por equipo sólido Debería ganar Sarmiento Me parece que en la segunda parte Del torneo Sarmiento creció en juego Y Arsenal decayó Las primeras fechas Por algo Tiene esa pérdida de puntos Bueno Vamos a arrancar Escuchando La idea Hoy era hacer A ver Porque después Seguramente van a tirar Viste Que siempre están Algunos hinchas negativos Era como Buscar el mensaje El aliento Y Y trasladarle No Que no se sienta Con una presión Trasladarle Lo que Significa un ascenso A No un ascenso Sino Un mensaje de aliento De los ex jugadores De Arsenal Que tuvieron el ascenso Del 2002 La verdad Hay un mensaje A mi claramente Que lo escucho Lo pongo como despertador Todos los días Lo habremos escuchado 20 veces Yo lo pongo como despertador Porque te juro que me levanto Me quiero a recuperar las Malvinas Hay uno que lamentablemente Ya se dio a conocer Muy emotivo por cierto Pero hay uno que no Que es tremendo Lamentablemente No pudimos tener la palabra De Jorge Burruchaga Nos hubiera encantado Ni del Ni del Nene Morales Vergonzoso Nene Morales Agradecemos a los que A los que A los que Nos dieron Y tuvieron el tiempo De De brindarnos un audio Con un mensaje Alentador Para el El plantel actual A quien querían escuchar Antes que nada Quiero decir Mucha predisposición También de ellos Encantados Y hallamos a uno Que estaba como perdido Si no Dos te diría El Indio Molina Que no sabía donde estaba Si 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 Puede ser Disculpa pero también El Gato Esmerado y Limia Si Querían hacerlo Pero no lo veían Del todo De todo ético Por el tema de Almagro Exactamente Pero están Muy ilusionados Ya está en el reducido No Obviamente Se entiende Están cuartos Si no me equivoco Claro Se entiende totalmente La situación de Limia Y Esmerado Con quien vamos Con el Moncho Como usted quiera Escuchamos al Moncho Ruiz Hola soy Moncho Ruiz Quería mandarle Un abrazo Apoyo A todo el plantel Jugadores Cuerpo técnico Dirigentes Actuales De Arsenal Y desearles Que puedan afrontar Con mucha Confianza Con mucha seguridad Este último partido Del torneo Y que todo termine De la mejor manera Para que Arsenal Pueda estar de vuelta En el grupo de elite De la primera división De la Superliga Del fútbol argentino Conozco al cuerpo técnico Sé la calidad humana Que tiene Fueron compañeros míos He hablado mucho Con ellos Hablo No conozco A muchos De los jugadores Que están En el actual plantel Pero si sé Porque uno De ver imágenes De hablar con el cuerpo técnico Que hay un excelente grupo Y creo que Va a ser lo más importante A la hora de afrontar Este partido El grupo Si me remonto Al año 2002 El grupo Estaba por sobre Todas las cosas La unión La seguridad Y la confianza Que teníamos Cada uno De los jugadores En el compañero Dentro de la cancha Era lo que Marcó la diferencia En ese año Así que Si uno Con lo que ve De afuera Pasa hoy En ese vestuario De Arsenal No me cabe La menor duda Que Que el fin de semana Arsenal va a volver A jugar En la Superliga El año que viene Ahí pasó El Moncho Ruiz Bueno Referente absoluto De Arsenal Histórico Y evaluarte Importantísimo De esa coronación Déjame contarte Una perlita Moncho es ayudante De campo de unión Se escapó Está ya Está jugando Unión Está jugando Sudamericana Ayer jugó Si decime Mati No 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 Perdón Nada Que ayer jugó Colón de Santa Fe Este caso le toca A Unión Con el Moncho Ruiz Como ayudante De campo En estos momentos El conjunto Santa Fe Sino Está Perdiendo Por 1 a 0 Contra Independiente Del Valle Pero a recordar Que la idea La ganó 2 a 0 En cuanto a los equipos Argentinos También en Copa Argentina Mitre Santiago El Estero Venció 1 a 0 A Deportivo Roca Ya el partido Terminado A única victoria El conjunto Santiago El Estero Si decía Que el Moncho Ruiz Es ayudante De campo de unión Y se tuvo que escapar Del hotel Me dijo Me encierro en la habitación Y mando el audio Soy vergonzoso No me gusta hacer esto Pero quiero apoyar A los chicos Así que Agradecido Agradecido al Moncho Al capitán Bueno Totti ¿Usted quiere decir algo? No No Quiero guardarme un poco Uy ahí arranco Que lo parió Yo también ¿Por qué le doy letra? Está acumulando ¿Por qué le doy letra? Porque aparte No es que Va a tirar al aire La cura del cáncer O sea No 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 para nada Va a decir Algo que ya sabemos Pero me gusta El personaje Que crea A veces le tengo miedo Lo quiero matar Los 6 De 7 días a la semana Lo quiero matar 6 y medio ¿Y por qué el otro medio no? Porque lo veo acá Ah Y me genera Un algo ¿Viste? Pero los 6 días Los otros de 6 días y medio Lo quiero matar A ver Pero yo estoy A ver Yo no estoy equivocado Cuando digo realidades O sea Lo que pasó Lo certifica encima Claro El otro día El lunes El tipo se crea muleto Lo escuchó, ¿no? ¿Sabes lo que hice el otro día? No Agradezcame por el gol de Quilmes Con Chicago Porque acá abrió la puerta Y hizo un gol O sea La tenis estaba prendida Claro ¿Quién la prendió? No sé El tipo se la da muleto Yo no puedo creer Escúchame El otro día fui Al partido de Chicago Sarmiento Yo no puedo creer Chicago no ganaba Hace 4 partidos Silva Venía de un error tremendo Con Quilmes Fui yo y atajó un penal Y Chicago ganó Se llenó de humo El estudio recién Me estoy bobando El programa no sé Si llega hasta las 11 ¿Usted le cuenta Todas esas cosas a su mamá? ¿A mi mamá? Sí Porque yo si soy su mamá Le pongo un cachetazo No, mi mamá me quiere mucho No, vos lo pones en el CV seguramente Es como cuando Aptitudes de Toti Pintos Esté y le dieron peor a la Quilmes Totalmente Es más Mi pase de Quiero informarle que está a la venta ¿Cómo? Hay muchos jueces Que están ofertando por mí Yo no puedo creer ¿Estás como agente libre O tenés contrato con alguna entretida? No, hasta el 31 de junio Odio a muchos periodistas De este O sea, que se manejan De la misma manera que él Que bueno Se quedó sin trabajo Alguno dejó de cubrir a Argentina Otro Lo echaron Sí, luego atajó el penal por dos Decís También porque Agliardo le tiró Ah, eso Eso que quería que me bajara No, ahora le gusta Ahora le encanta decir Que se mensajea con los jugadores Como si fuera No, no Es terrible Le pregunté a Agliardo Vos fuiste Tu culpa fue Hacete cargo Hacete cargo de tus amistades Le pregunté a Agliardo Si había hablado con Agustín Silva Por el penal Y me dijo que sí Que él le había dicho Que si Orsini pateaba un penal Iba a perderse el lado Bueno, ya está Basta Me cansaste Pregunta ¿No hubiera sido mejor Poner los partidos el sábado? Y el día histórico De la venación Además de eso Entendiendo que Pascuas Almuerzo Pasa que también Si te pones a No, obvio Yo claramente voy a ir No hay ningún tipo de dudas Pero digo Hasta son Inmolestos en eso Sí Pero si te pones a pensar No juega Boca No juega River No juega No, está bien Pero bueno El sábado lo dejaron Para que se define el descenso Que está muy picante Y el domingo Pusieron el título El descenso está picante ¿Por qué está picante el descenso? Sí, porque Son dos hinchadas La de los Andes Y la de los Quirme Muy Y por eso está picante Mucha concurrencia Y están muy ¿Cómo se diría? Con los ánimos muy arriba ¿Sí? No, no, no es una cosa El operador que está viendo el video No, no El operador Está estallado Porque si va Yo le doy letra Y él tiene la respuesta para todo Y todo lo traslada al amarillismo Pero yo no quiero Generar violencia Pero la verdad Es que Usted está diciendo Están caldeados Porque son Hinchadas numerosas Y las hinchadas Pueden confrontar Con sus puños Sí Y también Contra la de los dirigentes Ah Usted dice que Si llega a haber algún descenso De parte de los Andes O Quirmes La barra brava Puede matar a uno No No, tampoco así Tampoco así Díganos con las palabras correctas Lo que quiere decir señor Pintos No, no Que puede haber lío Sí Se preparó un gran operativo De seguridad Para ¿Cuántos efectivos? No, no tengo el dato ¿Y entonces cómo sabe Que es un gran operativo? Porque he escuchado Que son ¿Cómo llegamos a esto? No importa Estamos haciendo un juego Bueno, a ver Tenemos que buscar Información de Defensor de Verano Seguramente Van a llegar Van a llegar maletines Lamentablemente Esto No hay ninguna novedad ¿No? Sobre la La incentivación El árbitro va a ser Nicolás Lamolino ¿Tenemos el arbitraje De De Sarmiento? Ahora te lo confirmo Dale Pero Escuchemos a otro ¿Les parece? Díganlo ustedes ¿A quién quieren escuchar? A Patricio González Patricio González Que sí Se perdió en los días El Pato González Sí, sí Pero lindo Lindo mensaje Lo escuchamos Hola Soy Pato González Y quería mandarle Mis buenas ondas Para el plantelio Y el cuerpo técnico Del Arce Que Están haciendo Una campaña Espectacular Y ojalá La puedan coronar Este sábado Con una victoria Y bueno Y también tener Esa ayuda Esa fortuna Que se Que se tiene Que tener Para ser campeón Y los rivales Pierdan algún punto En el camino Y Y se pueda coronar A todo Con el ascenso Que es lo que Toda la gente Del Arce quiere Y Y esperamos Así que bueno Les mando Un fuerte abrazo A todos Los que siempre están Los que Los que se arriman Cuando están las buenas Y Y el sábado Más que nunca Va a molarse Carajo Bueno Pato perdidísimo Claramente Pero ¿Qué fue lo que Te dijo? Que venía a jugar Al fútbol Y tenía ganas De asistir El sábado Domingo Todavía no entendemos Que digas Pero tenía ganas De ir Me gusta la gente Como se prende Sobre las cábalas Y sobre las promesas En Instagram Hay algunas Que son muy graciosas Y muy llamativas Y hay una que fue Muy linda Que es ¿Alguien ofreció Un casamiento? Uno ofreció Un casamiento No recuerdo El nombre ahora Hiciste todo mal No, no Está bien Ahora le hago Una consulta A usted Este statement Usted tiene una promesa Hecha Sí, ¿se puede contar? Claro Claramente No, me voy a pelar No, no No es nada ¿Ya usted se peló alguna vez? Sí, me he pelado alguna vez Ah, o sea que tiene un antecedente Sí Bien Me quieren pelar cero ¿Viste? Pero yo estoy complicado No sé si la palabra cera No sé Si que hablamos de peluquería ahora Ah, el Toti ¿Vos no tenías un amigo peluquero? Sí, sí Pero ya no está Ah, ya Se alizó la cruz Se for sponsor Ya está Nunca más Ya no está más como amigo ¿No? Claro Lo borró y la diste a contacto Y Toti se va a tener De Celeste y Rojo Me parece la cabeza No, no Yo ¿Ah, no? Toti se va a ir pasada De Majin Bu No, no Yo no me Me dejo la barba así Pero así no te creces Claro ¿Eh? ¿Qué bebo? Sos un guatemalteco No sé, algo me salió Pero bueno Tienes peor barba que yo O sea, yo padezco Ricardo Orjona realmente Con la barba Son tres pelos locos Yo seguramente Estoy pensando en tenerme Pero no sé si voy a tener problemas En el trabajo ¿Ah, importa el trabajo? Sí, sí En el trabajo Está, se caigo con un fucsia Es como que ¿Y si te tatuás El corazón? No soy de tatuarme No tengo un tatuaje Claro, como Leo Marchi Te podés tener ¿Viste que hizo la de Diego Díaz? No, pero Diego Díaz es un ridículo Claro, es un ridículo La creación es fuerte Bueno ¿Tenemos el arbitraje de Sarmiento? Exactamente El partido entre Sarmiento y Guillermo Obrón de Puerto Madres Será dirigido por el señor Hernán Mastrangelo El otro día En el partido de Sarmiento y Chicago El penal no fue Para mí No fue el penal Que lo juró Penel Puede haber una equivocación A ver, esto es clarísimo Todos nos equivocamos ¿Por qué no se pueden equivocar los hábitos? El tema que había una reincidencia En Sarmiento Es como que Da sospechar A ver, siempre marqué De que no habrá un separado Estemos más Más pensando en nosotros En En por qué no hacemos los goles nosotros Porque claramente hubo partidos Que Arsenal Jugó muy mal Caso Platense Más allá de que Rondina Diga lo contrario Caso Almagro Caso Los Andes No sé si jugó muy mal Pero son puntos Que los estás pariendo Ahora Los estás sintiendo El partido con Ferro También Yo lo diría Más que nada de Rafaela Porque Arsenal no mereció ganar Ahí mereció ganar Pero los otros No mereció ganar Es decir Ganó lo que se mereció Arsenal en esos partidos Totalmente En ese sentido No dolería tanto Duele más los puntos Que pudiste ganar seguramente Pero no lo conseguiste Sí Y bueno ¿Y el árbitro de Chicago? El árbitro de Chicago Con Brown en Adrogué Será el señor Diego Ceballos Que lo dirigió Recientemente Arsenal Contra Gimnasia de Mendoza Ceballos que tiene Buen nivel en la B Nacional Capaz que es un árbitro Para esta categoría El técnico de Sarmiento Recordó partidos En los que Fue desfavorecido Por Sarmiento Ceballos El técnico de Sarmiento Dijo eso de Ceballos El técnico de Sarmiento También dijo que Iba a festejar Delfino sí Que habló Habló en la previa Habló esta semana Y dijo que Se ve festejando No lo veo mal Cada uno con su guarda Matías no te caigas Mirá la silla rota ¿Qué pasa? No, estás ¿Estás? A mí ya me pasó eso En otra radio Bueno Es como que estamos En una época ¿Viste? Cuando estás nervioso Que te reís Estamos como así Estamos muy ansiosos Para el domingo Va a ir un banderazo Que va a arrancar En el club Y va a ir hasta El puente Por el redón La convocatoria Es a las 10 de la mañana ¿Puede ser? Sí 10 de la mañana Y ahí vuelven todos Es terrible Es terrible A ver Las estadísticas Se basa en un censo Y toma un Dejalo hablar A ver Es terrible El que me baso En que Defensores de verano Es un equipo Al cual vos Le podés ganar De visitante Pero el cual Va a ser difícil Va a ser difícil Sí Yo me imagino Un 1 a 0 Pero también Veo que Sarmiento La tiene fácil En junio La tiene muy fácil ¿Les parece? Muy fácil Y tiene un equipo Que si bien estuvo En la defensa Del año pasado Como Brown En la previa Sí parece fácil Ahora Con los nervios Y con las chances Que perdió Sarmiento Porque Sarmiento No se olviden Que jugaba siempre Con resultado opuesto Fueron Una o dos veces Corríjame por favor Cuando Arsenal jugó después O sea El resultado opuesto Te ayuda un poquito Con algunos fallos arbitrales Ok El de los últimos 3 de local Los empató Por eso Entonces Es como que De alguna manera Anímicamente Siente estos golpes Me parece El otro día Hay un gol Casi hecho Que se pierde Sarmiento De Miraco Con Chicago El penal O sea Son determinados mensajes Que pueden llegar A marcar algo Bueno Después estarán En la cabeza De grupo Que es Delfino No De la verdad No me interesa Pero bueno Ese verá confiado Acá lo que destacan Todos No tengo ni idea Como será el grupo Internamente De Sarmiento Acá El grupo Arsenal Es un grupo Formidable O sea Igual Habla de una Un compañerismo Terrible Lo destaca Todo el mundo Y supo salir De las malas Obviamente Ayudado por el resultado Después de Sarmiento Y de Chicago Igual a mi me gustaría Que Si bien no coincido Con algunos compañeros No me gustaría Que los jugadores Se prendan En esta De contestarle A los rivales Pero si Todos coincidimos Si Pero no se A mi no me gusta Lees la mente Ahora A mi no me gusta Algún que otro comentario Algún que otro comentario simpático No me parece El de Gagliardo Fue simpático Pero Contamos un poco A la gente Si si En una publicación De Sol Ascenso De Delfino Que habla de Que el se ve Fetejando el domingo Hubo una respuesta De Gagliardo Y bueno Festeja tranquilo Felicitaciones Y la carita Sonriendo Que a mi ese Me parece Y de Patrio Luce Bueno penal para Es como el famoso Penal para Boca Penal para Sarmiento A lo que voy Es que Yo no comparto Para mi No tiene que entrar El jugador en eso Más que nada Porque la cabeza Tiene que estar puesta Totalmente en uno Obviamente La oreja La tiene que parar Porque tienen que ver Lo que pasa en Sarmiento Pero El único que tiene que tener La oreja en otro lado Es Chicago Pero también muestra Una cuestión distendida De parte de ambos jugadores Y lo pueden usar Para motivación también Totalmente Ver al otro tan confiado A tu rival tan confiado Los ayuda Totalmente Si yo si fuera Rondina Pegaría a los Si, si, si Si, si Yo te pegaría un Me piden que le dejemos Hacer bullying Al señor ¿Quién te pide? ¿Hinchas? Se ve que ensegando No, pero es divi Es como unos trocitos cariñosos Después lo abrazamos Nuestro Chapo Martínez Me pusieron Me mató Bueno A ver Último audio Antes de irnos Uno que ya escuchó La gente Pues se filtró Pero muy bueno Dudo del staff Perdón que lo diga Dudo del staff Porque se filtró ese audio Lo escuchamos a Junior En la cancha de DF Vamos a ganar En la cancha de DF Vamos a ganar Y la vuelta Y la vuelta Vamos a dar Bueno muchachos Bueno muchachos Al plantel de Arsenal Mi nombre es Junior Espínola La verdad que Quiero felicitarlo muchachos Como le dije a alguno No es como se empieza Es como se termina Y la verdad es que Y la realidad es que Lo tiene Arsenal En una instancia definitiva Donde pueden hacer historia Donde pueden hacer historia Muchachos Donde pueden crear su nombre Ahí O su foto Ahí colgada En las paredes Las estrellas No se borran nunca más Muchachos A los campeones No se le olvida Muchachos A los campeones Siempre se le recuerda Muchachos Y la verdad que Ustedes son privilegiados De poder jugar En esta instancia Decisiva para Arsenal Para llevarlo A lo más alto Nuevamente Este equipo chico Que nació chico Pero que se hizo grande Muchachos Están representando Al club De barrio Más Grande De Argentina Donde Se codeó Con los mejores equipos De Sudamérica Y aún En Japón Muchachos La verdad que Arsenal es un sentimiento Arsenal Es todo para mí Y yo creo que Ustedes Lo están representando A Arsenal De la mejor manera Muchachos Quiero felicitarlo A cada uno A cada uno de ustedes Por la garra Por la entrega Que han tenido Partido tras partido Del grupo Bárbaro Que armaron Los campeonatos Los logros Se logran En equipo La verdad que Los veo Y puedo Y soy testigo De que es así De que tienen Un grupo bárbaro Que tienen un cuerpo Técnico bárbaro Y que todos Están Unánime Juntos Solamente De esa forma Pueden lograr Lo que se propusieron Muchachos Que es el campeonato Sigan así El día domingo Es La gran final Donde Tiene que Seguir saliendo Ese fuego sagrado De ustedes El correr El meter Y el jugar Muchachos Y yo sé que Con la ayuda de Dios Le va a ir súper bien Le va a ir súper bien Porque se lo merecen Muchachos Los eligieron Los escogieron Y demostraron Que están A la altura Muchachos Saludo enorme Para todos Y vamos con todo Que estamos Con ustedes Muchachos Hinchas Cuerpo técnico Dirigente Todos juntos Muchachos Así que le mando Un abrazo enorme Y a meterle con todo Hola Soy Sevalo Monaco Ya vemos Con Hablemos de Arsenal Este es tu espacio En Twitter Arroba Hablemos del Arce En Facebook Hablemos de Arsenal Por mail Hablemos de Arsenal Arroba Hotmail.com Nuestra página web www.arsenaldesarandíweb.com.ar Queremos tu opinión No te quedes afuera Ya volvemos Con más Hablemos de Arsenal Keyline Telemarketing Es una empresa De telemarketing Para empresas El mail Es Info Arroba Keyline.com.ar Y el teléfono Es 49815172 La página De internet Es www.keyline.com.ar Esta publicidad No tiene Muchas vueltas Pet Shop Su mascota El mejor lugar Para tu mascota Pet Shop Su mascota Alimentos balanceados Sueltos y envasados Para perros Gatos Peces Y aves Correas Collares Y pretales Cuchas Colchonetas Accesorios varios Plantas Tierras Y macetas Encontrarnos en la avenida Mitre 3452 En Sarandí Para envíos a domicilio Sin cargo Llámanos al 4207 6452 Horario de atención De lunes a sábado De 9.30 A 20 horas Estudio jurídico Doctora Antonella Cáceres Abogada Se especializa en civil Laboral Sucesiones Familia Jubilaciones Y pensiones Celular de contacto 01115 3429 2762 Por email A Cáceres Punto Antonella Arroba Gmail Punto Com Estudio Antonella Cáceres En capital Y provincia Encendido Encendido Las casas Repuestos De autopartes 4922 7536 En avenida Buedo 1799 En capital Federal De lunes a viernes De 9 a 19 horas Y sábados De 9 a 13 horas Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para lograr un capital Protegerlo Es una necesidad Por eso En GM Advisor Te ofrecemos Seguros de vida Patrimoniales Ahorro Salud E inversiones Representamos Compañía de liderazgo Indiscutido Y probada solidez GM Advisor Sarmiento 944 11 a 5032 9500 Por mail Info Arroba GM Advisor Punto Com Punto Ar Nuestra página www.gmadvisor Punto Com Punto Ar WB Diseño Web Armado Y mantenimiento De páginas Web Buscanos En internet Como Walter Bansy Punto Com Punto Ar O contactanos Vía mail A Webmaster Arroba Walter Bansy Punto Com Punto Ar Gear 54 Cervecería Una opción Diferente En Avellaneda Centro Donde además De contar Con 20 Canillas De cerveza Artesanal Coctelería Premium Y una amplia Gastronomía Tenemos un Playroom Con mesas De pool Flipper Arcade Y variedad De juegos De mesa Abierto De martes A domingo Con un Happy Hour De cerveza Todos los días De 18 A 20 Y 30 Contamos Con variadas Promociones De gastronomía De las cuales Podés enterarte En nuestras Redes Sociales Buscanos en Instagram Y en Facebook Como Pier 54 Cervecería Por reservas Podés comunicarte Vía WhatsApp Al 11 32 94 8032 Pier 54 Cervecería Palá 537 Entre la Valle Iberuti Adasa Frutos Secos Encontra La mejor Calidad Y variedad En mixes De frutos Secos Y snacks Saludables Al mejor Precio Envíos Sin cargo En Gran Buenos Aires Y Cava También tenemos Huevos de Pascua Rellenos De frutos Secos Con chocolate Semi Amargo Leche Y blanco Whatsapp Al 11 59 12 5717 Seguinos Para conocer Todos los sorteos Mensuales En Instagram Arroba Adasa Frutos Adasa Con doble S Soy Aníbal Leguizamón Estamos con más Hablemos Arsenal Hola Buenas noches Mi nombre es Rubén Palavecino Tuve la suerte Y la fortuna De jugar en esa institución En el año 2002 Cuando ascendimos a primera división Bueno, quería saludar a toda la gente Al Senal En este momento tan lindo Que están pasando Con este objetivo De volver a poner el club Donde no tenía que haber salido De primera división Porque es un club con historia Grande Y que hoy los muchachos El plantel que está jugando Lo está haciendo muy bien Está llegando a una etapa Donde realmente Han demostrado ser los mejores Y no tengo duda Que vamos a lograr el objetivo Con el apoyo de toda la gente De toda la comisión directiva De la sabiduría De Huevo Rondina De Facundo Vareca Gente que conoce De la identidad del club Y este plantel competitivo Que hay Que realmente juega muy bien Lo he seguido todo el campeonato Y realmente Es un gusto verlo jugar Y que como te dije anteriormente No tengo duda De que el objetivo Se va a cumplir Que otra vez Arsenal va a estar En primera división Donde tendría que estar siempre Así que nada Mandarle un saludo Grande a toda la gente De Arsenal Muy contento De haber pasado Cuatro años hermosos ahí Tengo los mejores recuerdos Creo que fue mi mejor época Como jugador Así que nada Contento de esta situación Me hace recordar Los momentos Antes del partido Con gimnasia de Entre Ríos Donde Estábamos con esa ansiedad Con esas ganas De salir a la cancha Y darle la alegría A toda la gente Y yo sé que estos chicos Van a hacer lo mismo Van a llegar a Van a llevar esa alegría A toda la gente De Arsenal Que lo necesita Que estamos ansiosos Todos De volver a ver El equipo en primera división Así que nada Saludarlos Decirles que agradecerles Por todos esos cuatro años Hermosos que pasé ahí Que siempre los recuerdo Con amor Con cariño Pues un club Que me ha dejado Marcado a mí En mi vida futbolística Y desearles lo mejor Así que nada Un saludo grande A los muchachos Gracias por dejarme Participar De este programa Y un beso enorme A toda la gente Arsenal Muchas gracias Ahí pasó Antes de irnos Junior Que bueno Estaba colgado De Paravalancha ¿No? Muy fiel a su estilo En un momento Dudé De ese audio Porque es como que Me daba cositas Sentía un poquito De presión En la cancha del disco Pero bueno Y este de Palacino La verdad También El del Palacino Como le pegaba el pala Era terrible Un guante tenía A mí lo que me sorprendió A ver No digo que Que por ahí estaba Para ser titular En primera O para estar en primera Pero para estar en el plantel Pero después Se fue a Tristan Suárez Eso es lo que más me llamó la atención Cómo bajó Bastante ¿No? Porque se fue de B Nacional A B Metro Pero ahí pasaron Pasaron cosas A mí me parece Que con pala pasó algo Entre él Junior Facu Gareca Está para quedarse No Facu Gareca quedó en el plantel Pero no llegó a jugar nunca No llegó a jugar nunca Bueno ¿Qué tenemos que saber De cara Al domingo El equipo? Porque la gente nos dice Dejen de hacerle bullying A Toti Es que a veces hay que escucharlo ¿No? Las cosas que dice A veces dice algo interesante Sí A mí me encantan los porcentajes Que fue la vez Los porcentajes que el tipo tira Son buenísimos Es que hace que no estás en el INDEC A ver No es que para Que lo tire ¿No? Mis porcentajes No, no Ya está Ya está Dígame algo del equipo Por favor Bueno No Como vimos Hoy a la mañana En las notas de entrenamiento Juanchón volvió a Hacer definición Como usted dijo Juanchón o Matías No entiendo Yo no sé Matías No, yo no defino muy bien Tampoco Bueno Y va al arco Imagínense O sea, tenemos dos arqueros No Imagínense Bueno Y El equipo está óptimo físicamente ¿Sí? El único que se va a perder En el partido del domingo Es Zoraire Que igualmente va a acompañar al plantel Porque había llegado a la quinta amarilla Bien Seguramente Ramiro López va a ser el que reemplace A Jesús Zoraire Creo que es Buena la opción Estaba entre él o Antilef Pero creo que se decidió más por Ramiro López Por el tema de la experiencia Igual Antilef Viene demostrando últimamente Que es más para el segundo tiempo Es más para el puesto de Necul ¿Usted dice que no? Es una debilidad Para mí sí Lo digo siempre Ah, bueno, está bien No lo vi cómodo en los partidos que jugó titular Pero era Antilef Me pasa lo mismo Me pasa igual Yo jugué con Rafael A quien había jugado Que no tuvo un buen partido O con el mismo Platense No, con Central Córdoba en Santiago Que los primeros 10 minutos Influyó algo Y después no pudo Después con Platense Volvió a ser titular Platense no jugó bien Y ahí directamente Todo el equipo no jugó bien ese día Pero Antilef tuvo dos chances Que bueno Se las pierde abajo del arco Pero bueno Yo creo que está en lo correcto Rondina En llevar ese equipo a defensores Va a ser O sea que dudás de Rondina No, no Yo creo que está Ah, no Porque si crees No lo terminás de confirmar De por sí Lo positivo Está en lo correcto Tiene que decir Rondina Para mí Está en lo correcto O sea Está quedando como la mebotas Con el técnico Le gusta eso ¿Por qué? No No, de hecho Después se van a comer un asado juntos Dijo el otro día ¿Quién? Vos no dijiste ¿Con quién? Con el Hugo Rondina No, no Rondina Llega a escuchar lo que ustedes dicen A mí No me abre más la puerta Bueno Espere un poco Usted No, es una revolución Si, si El periodista del Hugo Rondina Usted lo quiere No entendemos todavía Por qué No sé Volviendo No, no la grande Porque después le va y le cuenta a su mamá Que Rondina lo quiere La madre le cuenta ¿Quién es Rondina? Rondina es el técnico de Arsenal Y quién es Arsenal Es un club de la primera de Nacional Entonces Eso sería la parafernalia De Toti Y la madre Después le cuenta a la tía De que es un teléfono de Hollywood No, a ver Y no No lo es A ver Me he comido retos Por culpa de De los que escriben las previas Bueno ¿Cómo le gusta el humo? ¿Qué lo parió? Sí, pero está igual el título abajo ¿Qué lo parió? Eso, el culpable del crimen Claro ¿Por qué es culpable? Son opiniones que los protagonistas tienen que respetar Es así La previa anterior nadie firmó Nadie se hizo cargo de ese comentario Yo por eso les doy la batuta a ustedes No, no Yo les doy libertad Que digan lo que quieran ¿Qué lo dicen por la previa que escribí yo? Y de agropecuario Bueno No importa No importa Volviendo a lo que tiene que ver con el recambio de Arsenal Lo que tiene Antilef es que demuestra que ese jugador con más energía es lo que tiene La variante más importante de Rondina En el sentido de El jugador número 12 O mantener el ritmo de juego Que siempre en el cul No es un jugador que aguanta los 90 minutos Debido a que Es el jugador que más lo golpean los rivales Más patadas le bajan Y si pones Antilef de entrada Perdés mucho recambio de energía para el segundo tiempo Eso es la clave de Antilef cuando tiene que entrar desde el banco de suplentes Voy a decir algo Hacer un análisis No psicológico porque no soy psicólogo claramente Pero digo, entendiendo un poco las vivencias Lo poco que conocemos las vivencias de los jugadores Las experiencias de los jugadores en el ascenso Algunos en primera edición Comparándose un poco con Sarmiento Me parece que el que menos tiene que perder es Arsenal Una cuestión de que siempre vino de atrás Una cuestión de nombres Que nunca fue candidato desde el principio Totalmente, nunca lo fue Solo en la segunda parte Desde enero En enero empezó a ser candidato Desde el partido del debut contra Gimnasia de Jujuy Habíamos dicho que Teniendo jugadores tan nuevos Y algunos no tan entre comillas conocidos Arsenal peleaba en primer lugar Para engrosar el promedio Para no tener dificultades en la categoría Y soy sincero Y lo dije Lo dije siempre No voy a Porque ahora hay muchos hinches que dicen No, yo desde el primer momento confié en este plantel Yo siempre fui sincero Y dije Sinceramente Cada jugador que venía Lo desconocía Lo desconocía Pero Eran casi 20 caras nuevas Tenía que ser muy También que veníamos de años y años y años de primera Mirábamos obviamente de reojo el ascenso O sea, veníamos alguna que otra definición Pero son jugadores que venían mucho De la de Metro Algún resabio de B nacional O la mayoría del interior Desde luego de primera Que fue Papa nomás Y los juveniles Papa, Antilef, Lomona Por experiencia como Galeardo Y después Federal B Tenía un tipo que venía de San Jorge De Tucumán Y se venía a probar Y decía ¿Y este quiere? Zoraire Fadio Pereira Entonces Nada La verdad Felicitaciones muchas Para el cuerpo técnico Para el plantel Por estar donde están Mucho tiene que ver el chino Que pase Lo que pase Que sea lo que sea Nadie va a decir absolutamente nada Y es verdad lo que decís vos El chino aquí no es un gran trabajo de ojeador Y de manager Y para esto está el manager Para tener ese ojo Que lo tuvo el chino Aquino Aquí más tenemos Víctor Molina Lo escuchamos a Víctor Molina por favor Hola muchachos Soy Víctor Molina Fui integrante del plantel del 2002 Cuando llevamos Arsenal a primera La verdad que Quería felicitarlo por el Por el gran torneo que Que están haciendo Y quería desearle lo mejor para Para el fin de semana Queda solamente un pasito Un pasito donde todos estamos Atentos Ayudándolo a ustedes Nosotros de afuera Junto a su familia Que es lo principal Así que En cada pelota Que ustedes vayan a diputar Acuérdense que va a estar su familia por atrás Y nosotros también lo vamos a empujar A su familia para que siga haciendo fuerza Así que La verdad Desde ya Lo mejor Y ojalá que Que el domingo Se corone como todos queremos Con el ascenso Y la vuelta Del Arce a primera Mucha suerte Bueno Mientras Acá los amigos buscan Está perdiendo Unión 2 a 0 ¿Cómo salió la ida? 2 a 0 ganó Unión O sea que se iban a penales Sí Exactamente Hizo un gol Jeymar Gómez Andrade en contra A ver Última fecha De la B Nacional La número Veinticinco Veinticinco Descendió limpo ya Por el empate De Santa Marina Sí Se salvó Es esportivo Santa Marina O deportivo Santa Marina Me olvidé Esportivo Esportivo, ¿no? Bien Última fecha Veinticinco Arranca el viernes Diecinueve Diecisiete treinta Independiente Mendoza Ante Atlético Rafaela Veinte horas Chacarita Central Córdoba Sábado Cinco encuentros Trece cero cinco Quienes Olimpo Y Deportivo Morón Los Andes Cuatro de la tarde Gimnasia de Jujuy Agropecuario Carlos Casares Diecinueve horas Instituto Gimnasia Mendoza Veintiuna Temporad y Platense Domingo veintiuno Cuatro encuentros Quince diez Los tres Que van a protagonizar La definición Brown de Adrogué Chicago Sarmiento de Junín Brown de Puerto Madryn Y defensores de Verano Arsenal Cierran La jornada dominical Mitre Santiago Lestero Y Almagro Y el lunes 22 Concluyen la fecha Santa Marina Villadamine Las 20.30 ¿No sería más lógico Que cierren el campeonato Los tres que pelean El primer puesto? Quedaría más lindo Sí Tenía más sentido ¿Cómo, cómo? Que jueguen los partidos Del domingo a la noche Y del lunes Que los jueguen previo A la definición Que los tres equipos Que pelean por ser campeón Sean los que cierren el torneo Más allá de que Después viene reducido Y demás Sí, bueno No sé yo No escuché lo que dijo El borracho que está operando ¿Quiénes están reducidos ahora? Bueno No a Chicago Platense Almagro Central Córdoba Gimnasio Mendoza Independiente Riodaria Ferro Y tienen chances Mitre Tienen chances Tienen chances Agropecuario Brown De Agrogué Y bueno Villadamina El que tiene que rezar Es Ferro Porque Ferro ya no juega Más partidos Es el que queda libre O sea que Mitre tendría Si lo pasa Mitre Juega de local Con Almagro Ferro terminó su participación Tiene que ganar Para garantizarse La estadía En el reducido Bueno Información De Defesores de Grano Que compondrá Los mismos 11 Que cayeron 1 a 0 Ante Agropecuario En la fecha pasada ¿Usted ve bien? No Ah No olvidé los lentes Encima Si es verdad Pero hace esfuerzo Por nosotros Eso también hay que valorarlo No, pues veo que pobre Está ahí con el teléfono El arquero Un viejo conocido Que será Maximiliano Velasco Quien jugó Creo que dos partidos Con Arsenal Que fue con Belgrano Y con River Los últimos partidos De la Superliga pasada Lamentablemente No con buenos resultados Francisco Martínez Leandro Caballero Acompañado también Por Luciano Gouz Iván Nadal Nada que ver con Iván Nadal Después en el mediocampo Está Saúl Neche Acompañado por Nicolás del Priore Marco Jiménez Y Nicolás Mesintini Marco Jiménez Ex ayer escalada Jugadorazo Exactamente De 30 años Acompañado como dije De Nicolás Mesintini Mientras que en la delantera Estarán Martín Pérez Guedes Un conocido De la Primera División Junto a Gustavo Fernández Gustavo Fernández Es un ex River ¿No? Si no me equivoco Si no me equivoco La tortuga Si usted lo dice Si Historial Rápido No hay un solo enfrentamiento Y lo ganó Arsenal Ah No coma Hay un solo enfrentamiento No hay un solo enfrentamiento Tenemos que buscarlo Porque Un detalle importante ¿Estamos seguros de eso? Si Acabé de leer Que hay un solo enfrentamiento Entre Arsenal y Defensor Un detalle importante También a resaltar Ya que bien dijimos Que el partido Entre Defensor de Belgrano Y Arsenal Lo dirigía El señor Nicolás Lamolina ¿Saben cuál fue La última vez Que Lamolina dirigió Arsenal? ¿En primera? Si fue en primera Bueno Escuchamos a A A Facundo Gareca A Facundo Gareca Dale Bueno Un saludo Grande A la gente De Hablemos de Arsenal Gracias por Por esta invitación Soy Facundo Gareca La tonada Me va a ir Delatando Mientras les cuento Algo personal A la gente Algo que Que tiene De similitud Con 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 lo sucedido En el año 2002 Y Algo parecido A este plantel Le decía Que le cuento Algo personal Porque En ese Ascenso Me tocó Hacer 19 goles Y Obviamente Que cada uno De los goles Fueron Gracias a Mis compañeros De equipo Ahí está La similitud Que tiene Ese Este Arsenal Que Cada uno De los integrantes De este plantel Este plantel Actual Trabaja Para Para el otro Para cada compañero Porque Segura Porque Seguramente Ahora Vemos chicos Que han crecido Y han crecido Gracias a A jugadores Que Ya han participado En torneo Federal En B Metropolitana Porque Vemos chicos Que quieren Aprender Como nos pasó También En el año 2002 Y Y Se dejan Enseñar Y Porque También En ese momento Había jugadores Líderes En el 2002 Y ahora También Hay jugadores Líderes Dentro Del 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 Plantel Que lo primero Que hacen Es Abocarse O dedicarse Al equipo Dedicarse Al compañero Brindarse Por el compañero A la gente Le cuento esto Que es Esa la similitud Obviamente Que Falta Falta Todavía Para lograr Lo que se logró Tenemos que Estar Tranquilos Creyendo Que Que se puede Lograr Con la fe De que se puede Lograr El ascenso Sin embargo Bueno Falta una fecha Es como Es como Esa fecha Con 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 Jujuy Algo así Donde pudimos Ganar 3 a 2 Con El último El gol Sobre la hora Y nos dio La posibilidad De De tener Una doble chance Para ascender Este último partido Bueno Quizás nos pueda Dar esa Esa doble chance Así que Falta Falta un poquito Falta un paso más Obviamente que La gente Tiene que estar Feliz Contenta Con este plantel Y Y bueno Nosotros tendremos Como cuerpo técnico Tendremos La La Responsabilidad De volcar Nuestra experiencia Para que Para que los jugadores Disfruten De este partido O de estos partidos Que faltan Nada más Para decirle Obviamente Que los jugadores No les puedo No les puedo Decir mucho Ellos Están en su mundo Y Y saben muy bien Que el objetivo Está cerca Así que Les mando Un abrazo grande A la gente De Hablemos De Arsenal Por Por estar Por siempre estar Y obviamente Un abrazo grande Para Todos mis compañeros Del ascenso del 2002 Y bueno Que Que este sueño Que está acá cerquita Lo podamos realizar Un abrazo grande Bueno Uno que está en la casa Todavía Facundo Gareca Ayudante de Campos Rondina Goleador De aquel ascenso del 2002 Bueno Hablando Lo que fue ese ascenso Y las coincidencias En cuanto al grupo Fui goleador Aparte no tiene Vos lo ves No tiene estatura De 9 A mi me contó Una anécdota De que Cuando viajaban a Jujuy Creo que era Si no me equivoco Que iban en el micro Y que se les metió Una rata en el micro Y que viajaron Hicieron todo el viaje Con una rata Adentro del micro En el primer piso Y arrepateo Y entonces No Le estoy contando Ganó Arsenal Después la gente Se enoja conmigo Porque hacemos bullying Claro Estamos hablando De las cualidades técnicas Del señor Facundo Gareca Muy importante En ascenso al receno Y usted trae Solo para decir Que habló con Que Gareca La pateó Y entró en algún lado Bueno Otro bote ¿Por qué cuando hablábamos Hablábamos con él A Jen Cotto Le dije Si dale Arrancá con nosotros Me quiero matar ahora Me arrepiento Bueno Yo sabía Que había un historial Claramente Jugaron 48 partidos Arsenal Defensor de Grano 20 triunfos Arsenal 15 empates Y tres lectores Del dragón A ver Pero yo dije Que es el partido oficial Usted no aclaró nada Por Copa Argentina No aclaró nada Con las dos camisetas Mauricio Piersimone Y vamos a escuchar El mejor audio de todos Antes de irnos Claramente Mauricio Piersimone Pellerano Colleira Aragón Ramiro López Matinela Toranzo Palo Cantero Collazo Morcillo Romero Raúl Ruiz Hermano del Moncho Daniel Acevedo Gustich Sicilia Vargas Zafarana Inferio de Fenelarse Lleva esta reserva Y Maxi Velasco Actual arquero Defensor de Grano Y como de té Ricardo Caruso Lombardi Gracias a Fabian Méndez Una vez más Por facilitarnos Esta Gran Información ¿Algo más para decir Mi amigo? La pregunta Que había hecho antes De cuando fue La última vez Que la Molina Dirigió a Arsenal Fue por Superliga Hace más de un año Fue el 9 de marzo El 2018 En lo que fue Derrota En Mendoza 1 a 0 Contra Godoy Cruz En donde jugaron Tres jugos Tres futbolistas Que forman La parte De la actual plantel Que son Antilef Papa y Lomónaco Como detalle A recordar Que fue expulsado Por doble amarilla Marco Oscurado No me gustó No me gustó No empiece Recordar El árbitro De Sarmiento Por fa Señor Hernán Mastrangelo Mastrangelo Y nos vamos con esto Último audio Bueno El domingo Obviamente Todos queremos Que Hacienda O sea Desde acá Pase lo que pase Ya lo dijimos Agradecerle Muchísimo El plantel Arsenal Va a ganar El domingo Eso No hay ninguna duda Para mi Por lo menos Lo veo así Me parece Que tiene menos presión Que Sarmiento Y creo que Está bien La confianza De Delfino Puede inferir De alguna manera En el plantel Pero siento Que de las últimas fechas El que más se cayó Fue Sarmiento Arsenal tuvo la suerte Claramente De que los resultados Se le den Mientras Arsenal Dejaba puntos en el camino Así que bueno Pase lo que pase Y esperemos Dormir Este acá Al domingo Quiero repetir El agradecimiento A todos los ex jugadores De los mil dos Sí señor Gracias También saludos Al plantel Al cuerpo técnico Que nos están escuchando Saludos a muchos Hinchas de Arsenal También que nos están Mandando mensajes A toda la banda Del Arce Y todo suyo Y nada Gracias A la buena prescripción Lo que dijiste vos Y bueno La idea era Hacer un programa distinto Un mensaje de aliento De aquellos héroes Del 18 de mayo Del 2012 En una cancha Que no se podía jugar No se podía jugar En donde pasó De todas las tribunas Tuve la oportunidad De saltar a la cancha Luego concluyó el partido Y realmente se hundía Hasta el tobillo Se hundía Pero Valdazzi Cerró los ojos Valdazzi recibió un llamado Y hay que jugarlo Así que bueno Nada Esperemos que esa historia Se repita Muchos de los protagonistas Del 2002 Hablan de una semejanza De ese plantel En este Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Esperemos festejar el domingo Y si no El miércoles Y escuchamos el último audio Que me parece que es el mejor Nos reencontramos miércoles que viene O no Esperemos que no Esperemos que sí Esperemos que sí Para hablar de un ascenso Así que nada Y que no se le ponga El piel de pollo de vuelta A mí Se me va a erizar la piel Claramente Porque es grandioso este audio Y nos vamos Chau Hola muchachos Soy Gustavo Rondona Y antes que nada Les quiero agradecer Empezando por la cabeza Por el huevo Por Facu Pero principalmente Por ustedes Los jugadores Porque uno sabe De todo lo que Tuvieron que pasar Y nadie imaginaba Cuando todo comenzó Estar en la situación Que estamos hoy Así que Eso se debe pura y exclusivamente A ustedes A los jugadores Que dejaron Cada centímetro De sudor ahí adentro Por su bien Y por el bien De Arsenal Así que Lo tienen bien ganado Solamente Falta coronarlo Ponerle la frutillita Al postre Así que Si Si les puedo pedir algo Humildemente Con la cabeza fría Tranquila De haber hecho Todo lo posible Para estar ahí Pero no distraerse Y Y estar concentrado Que Como lo vienen haciendo Hasta ahora Siendo los que más corren Siendo los que más meten Siendo los que mejor juegan Y Con todo eso Haciendo todo lo que Vienen haciendo hasta ahora No tengo ninguna duda Que van a lograr El objetivo Que todos estamos esperando Por ustedes Por su familia Y por todos los que Amamos a Arsenal Así que Métanle Le mando un abrazo grande Y vamos a helarse Carajo Final del partido 60 minutos A pura data Pasión Y profesionalismo Nos volvemos a encontrar En el vestuario La próxima semana La charla técnica La única Hablemos De Arsenal De loft polarizados Grabado de cristales Dominio y chasis Levantavidrios Cierre de puertas Sensor de estacionamiento Reparación de parabrisas Por rajaduras O golpes de piedras Alarmas Audio Nuevo tratamiento Ven Cierre de puertas P荷 Lo que te va a hacer